Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por Bienvenidos a Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Hoy me acompaña Cristian Soto, quien es gerente de Innovación Corporativa del Grupo Financiero CAPSA. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, don Gerardo. Para nosotros es un honor estar en este programa. Sabemos que se transmite muchísima información a la población en general y aprovechando el recurso de las redes sociales, entonces creemos que se están haciendo un gran trabajo y muchísimas gracias por invitarnos. Vamos a ver, el sistema financiero costarricense se ha venido haciendo más grande, más complejo y de bancos del Estado, bancos privados, hoy tenemos otra serie de entidades que captan recursos del público y prestan recursos al público. Dentro de estas está el concepto de financieras. Si nos pudieras explicar qué es una financiera, cuál es la diferencia con un banco. Sí, bueno, estructuralmente y sobre todo las financieras que somos supervisadas por su jefe, tenemos una estructura muy similar a un banco. La diferencia radica un poco en los productos, especialmente en las captaciones a la vista, que nosotros al menos no manejamos un producto puntual como cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Pero básicamente la intermediación sí se da a la hora de captar estos recursos y nosotros a través de certificados de depósito y también el otorgamiento de créditos basados en esas captaciones, que en nuestro caso puntual lo hacemos exclusivamente en el nicho de vehículos. Pero desde el punto de vista estructural somos muy similar a un banco, incluso el crecimiento en activos y también presencia en diferentes canales, ya sea sucursales o eventualmente la parte electrónica, pero radica un poquito esa diferencia en la parte de productos. También entiendo yo que a nivel del tamaño de los patrimonios o de los capitales, el dinero de los socios en una financiera es más pequeño que un banco. Bueno, sí, dependiendo del tamaño de la financiera, porque podemos encontrar financieras tal vez en otros países donde pueden tener tamaños en patrimonio y en valor de activos mucho mayor que cualquier banco, digamos, del país, pero tal vez en otras latitudes. Pero a nivel local va a depender mucho también del aporte de los socios y del apetito de crecimiento que se tenga. Pero hay financieras muy grandes. Sí, hablemos de financiera CAFSA. ¿Qué significa CAFSA? CAFSA es Corporación Autofinanciera S.A. Nace hace más o menos 50 años aproximadamente. Recordar un poco que CAFSA es el brazo financiero Grupo Purdimotor. Y Grupo Purdimotor es el representante de Toyota en Costa Rica, Gino y Lexus. Esto se da más o menos hace 50 años que Purdimotor arranca como concesionario. De la mano de esta compañía van haciendo una compañía de financiamiento que es CAFSA, ¿verdad? Y al inicio se dedica exclusivamente al otorgamiento de prendas para ir financiando la venta de algunos de estos vehículos. Con el paso del tiempo se incorpora una arrendadora. O sea, ya tendríamos una financiera y una arrendadora y ambas forman la corporación CAFSA, que es lo que somos hoy. También somos grupo financiero y pues todo el conglomerado, digamos, de estas compañías recibimos la supervisión de su jefe. Y básicamente, sí, nuestro negocio, ese es nuestro giro de negocio, es el financiamiento o el arrendamiento de vehículos. O sea, que la financiera CAFSA es una entidad que está controlada, supervisada, registrada ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, conocida como la SUGEF, y que ustedes tienen una compañía, digamos, madre, una compañía holding, que es el grupo financiero, que a su vez tiene dos hijas, que es la financiera CAFSA, dedicada básicamente al giro de financiamiento de vehículos, y tienen otra compañía, que es esta de arrendamientos o de alquileres, conocida como arrendadora CAFSA. Esa es la estructura, digamos, del grupo. Esa es la estructura del grupo y realmente es un complemento interesante entre ambas porque ambas compañías nos permiten ir a mercados distintos. La financiera, por un lado, nos permite llegar a todas las personas físicas, sean asalariados, independientes, de todo tipo, desde personas que compran un vehículo de alto valor, como una Prado, por ejemplo, pero también nos permite llegar a la gente que utiliza el vehículo como herramienta de trabajo. Entonces, taxistas, personas que manejan microbuses y utilizan estos microbuses para turismo, o eventualmente transporte de estudiantes o colaboradores de compañías. Eso por la parte financiera. Y en la parte de la arrendadora nos permite llegar a empresas medianas y pequeñas. Más del 70% de nuestro portafolio en arrendamientos está concentrado en pequeña y mediana empresa. Es decir, ahí vamos a aquellos mercados de la persona que tiene o necesita dos camioncitos o necesita dos, tres pick-ups. Entonces, realmente, el giro del negocio como tal nos permite impactar diferentes segmentos de la economía. Y también, entonces, cualquier costarricense, sea persona física o persona jurídica, podría ir a la financiera a depositar sus recursos en certificados. Es correcto. Nosotros, el producto certificado de depósito a plazo lo tenemos desde también, casi que desde el nacimiento de la compañía. Y si bien nos hemos concentrado ahorita en, tal vez, en un segmento de gente muy allegada a la compañía, recientemente hemos iniciado esfuerzos para poder llegar a todos los segmentos de la población. Y en Colones, sí, realmente hemos tenido acercamientos de bastantes clientes que nos traen sus depósitos. También tenemos un programa que permite ir haciendo un ahorro mensual también a plazo, pero con la intención de poder ir renovando el vehículo o ir ajustando para, tal vez, para alguna futura reparación o algo. Lo mismo que también en dólares. Tanto en dólares como en colones. Muy bien. Hemos estado compartiendo con Cristian Soto del grupo financiero CAPSA sobre sus negocios, sus ámbitos de actividad, tanto en la parte activa como en la parte pasiva. Gracias por estar con nosotros aquí en Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por... ¡Gracias! ¡Gracias!